Bueno, yo soy Lalo, y mira, el evento solidario que se va a realizar ahora va a ser este día, domingo 23, a partir de las 11 de la mañana en la Sociedad de Fomento de mi barrio La Perlita, que queda en la calle, para que lo tengo todo acá, la calle El Salvador, entre El Santo de la Torre y Schumann. ¿A qué hora va a arrancar? A las 11 del mediodía. Va a arrancar con una jornada solidaria, apoyada por la gente de Peluqueros Solidarios, en la cual van a estar haciendo corte gratuito para todos los chicos, van a estar haciendo tarea didáctica para todos los niños que estén presentes, a partir de las 11 de la mañana, sí. ¿Hasta qué hora van a estar? Aproximadamente hasta las 20 horas, 20 horas, 20, 30 horas, van a estar tocando las últimas bandas, que también van a haber bandas en vivos. ¿Va a haber algún buffet, alguna actividad gastronómica para la gente que se acerque? Sí, va a haber un buffet, también manejado por la gente, por los colaboradores, va a haber pizza, va a haber choripán, empanadas, algunas cosas también van a haber económicos para que la gente pueda colaborar también, que todo lo que se junta también en el buffet también va a ser llevado para la gente de los comedores. ¿Tiene un costo la entrada? No, la entrada no va a tener costo alguno, va a ser solamente un alimento no perecedero, toda la gente lo que pueda honorar algo, algún juguete que también va a venir bien para los chicos, para los comedores, para que también tengan un juguete para el día de Navidad. ¿Cuáles son los comedores que van a ser favorecidos con este movimiento? Bueno, los comedores los tengo notados acá, el machetito. Bueno, el comedor Esperanza del barrio de Merlo, el barrio de Santa Isabel, el comedor Los Peques de La Perla, el comedor La Misión 2 y el comedor Sueños y Esperanza. ¿Todos estos comedores están con necesidades alimenticias? Sí, con mucha necesidad alimenticia, una necesidad extrema, por decirlo así. La verdad que han tocado fondo, que no tienen sustento económico de ningún tipo y necesitan el apoyo de toda la gente para que puedan... Ellos quieren realizar una cena navideña y no tienen con qué. La idea es esa. Entonces recordemos, el día, el horario y cuál es la intención justamente. Bueno, el día es a partir de las 11 del mediodía, vuelvo a decir, en la sociedad de fomento de mi barrio. Y la necesidad, bueno, y el fin es ese, juntar lo más que se pueda para que estos comedores puedan tener alimentos, para que puedan tener ropas, para que puedan tener también algo para hacerle alguna fiesta de Navidad. Y otra cosa que también quería comentar, bueno, va a venir Papá Noel, va a estar entregando obsequios, va a estar sacándose fotos con los chicos que van a estar presentes y obviamente también van a estar la jornada de los peluqueros solidarios, que van a estar haciendo los cortes gratuitos a todos los chicos que estén presentes. Entonces, para ayudarnos y abrazarnos una vez más antes de las fiestas. Para ayudarnos y abrazarnos otra vez más antes de las fiestas, colaborar con todos los chicos que realmente lo necesitan, que es verdad.